Vaya Agencia 18 Noviembre, 2018 036 Cercer Oeste 17 de Noviembre, Juan Cristóbal Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y la exreina de belleza de los Mochis, Sinaloa, Claudia Collado, festejaron su boda en una exclusiva ceremonia en la que estuvieron acompañados por sus padres, pero lo que llamó la atención fue la lujosa mesa de regalos que recibió la pareja. El hijo menor de Carlos Salinas y Cecilia Oxey siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, ya que nunca se interesó en seguir una carrera política como su padre. Juan Cristóbal es aficionado a la charrería, motivo por el cual también lo conocen como el charro, por lo que en sus segundas nupcias, esta vez con Claudia Collado, decidió casarse en el lienzo charro de constituyentes en la Ciudad de México. Además, el medio clase dio a conocer que los novios hicieron un registro en el Palacio de Hierro, y en Liverpool para complementar su tradicional mesa de regalos. En el informe del Palacio de Hierro, el conjunto de obsequios aparece indicado bajo el plan celebra que, según el financiero, consiste en que en vez de que los invitados pasen horas escaneando productos para que sean enviados a los novios, compran un artículo virtual cuyo costo se abona a la tarjeta departamental de la pareja, con la cual podrá elegir qué cosas quiere comprar o si prefiere usarlo para su luna de miel. También, algunos de los artículos que fueron seleccionados para el evento a nombre de Claudia Collado y Juan Cristóbal Salinas corresponden a los departamentos de hogar, en particular para la cocina y el comedor. En cuanto al registro de la mesa de obsequios en Liverpool, hasta el pasado miércoles 14 de octubre aparecían certificados de regalo por montos de 250 hasta 1.000 pesos, así como un cepillo de vapor de la marca Roventa, valuada en más de 2.300 pesos, por lo que el hijo de Carlos Salinas y su ahora nuera recibirán una cuantiosa suma para que puedan iniciar su vida de pareja. Con información de clase, ¿Quién boda boda? Fifi Carlos Salinas de Gortarizar es cero. Fifi Carlos Salinas de Gortarizar